El Poder Judicial de Michoacán anunció que a partir de las 11 horas de este jueves 20 de febrero el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez rendirá el primer informe de actividades de su administración para transparentar las acciones judiciales de lo que corresponde al año 2019 y al mismo tiempo afianzar la confianza con la sociedad será en el auditorio del Palacio de Justicia, José María Morelos donde iniciará la sesión extraordinaria del Pleno tanto del Supremo Tribunal de Justicia como del Consejo del Poder Judicial de Michoacán para emitir el informe pormenorizado del Estado que guardan la impartición y administración de justicia en el Estado La ciudadanía conocerá a detalle la estadística de los asuntos que iniciaron y concluyeron en los distritos judiciales y las acciones del Consejo para agilizar la impartición de justicia, así como la administración de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el buen funcionamiento de la institución